La vertiginosidad, lo vertiginoso que fue la segunda revolución industrial para la humanidad, generó un interés por lo fugaz, por lo efímero. Para los pintores también lo efímero era lo que la fotografía todavía no podía capturar, pero en el campo musical también ustedes van a ver, hay quienes dicen que, ¿cómo se puede comparar música con la pintura? Se dice que la línea, el dibujo en pintura, es lo que es la melodía en música, de manera tal que la melodía no tiene la importancia que tuvo en la época del romanticismo o en épocas anteriores, sino que el acompañamiento, la ambientación musical, por eso se habla de un impresionismo musical a través de la obra de Bussi, equivalente al impresionismo, por eso esta cover de un disco se ilustra con una obra típica del impresionismo. Entonces, el arte es impresión fugaz de la realidad, queremos captar no lo permanente, sino lo efímero, lo fugaz, ese va a ser el gran desafío del arte y entre otros de la pintura, el arte como impresión fugaz de la realidad, es otra característica importante de la pintura impresionista. Entonces, luego de estas tres características básicas vamos a ir de lleno a caracterizar a la pintura propiamente dicha. Gracias por ver el video.